Me ha venido a Sacualpa, Estado de México. Una de sus pueblos con el canto. Producción es el sector. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual. Como cuando estabas aquí. Es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor. De su cuerpo sigue igual. Ya, ya la fuente se secó. El canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual. Como cuando estabas tú. Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores. Nunca más a devolver. Los niños me preguntan por su madre. Cuando miran que su padre ya se muere de llorar. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual. Como cuando estabas tú. De veras que todo sigue igual. Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar. Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos. Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro. El rostro que tantas veces acariciaste tú. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual. Pero aquí no hay novedad. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual. Respeto y cariño para nuestro hermoso pueblo de Sacualpan y todas sus comunidades. En especial para todos mis amigos, familiares y paisanos que radican en el extranjero o en otras partes de nuestra República Mexicana. Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube para seguir recibiendo la notificación de nuevos videos de Sacualpan. Video cultural y turístico sin afán de lucro, ni el deseo de dañar a terceras personas, compositores o intérpretes, con fines recreativos y de entretenimiento. Si te gustó este video, compártelo entre tus familiares y amigos para dar a conocer a todo el mundo a nuestro lindo y querido pueblo de Sacualpan. Dios los bendiga a todos. Producciones Milú S.C.J.